También tiene su forma, porque he visto que antes se hacía con dos zimbados, ya está, después con cuatro zimbados, ya está, no, entonces ya me puse yo a que hagan con quince zimbaditos, con diecisiete zimbaditos, saca una cosa bonita, una media. Estamos trabajando como estándares, digamos, para hacerlo. Sí, yo trato de ir solventando esas cosas, esa situación. ¿Cuál sería entonces la receta estándar para la ventana? Sí, tendría que ser, tendría que ser más o menos de quince a diecisiete zimbaditos. ¿Y el relleno? El relleno es todo, menos, ponerle pimiento, que no se debe ponerle pimiento, pero eso va, el pimiento rallado, digamos, también, todo el polvo. Eso es con la, con la, algunos le ponen arveja, otros tipos no le ponen arveja. Pero la carne viene a ser, y tampoco picada a cuchillo. ¿No picada a cuchillo? No picada a cuchillo. ¿Eso es el mitificador? Sí, eso, todas esas cosas han traído el tiempo, pero no es cierto. Yo la vez pasada tuve que hacer cinco mil doscientas empanadas, y iba a tener que cobrar cada empanada cincuenta pesos. ¿Por qué hacen cinco mil doscientas empanadas? Tendría que poner a doce o veinticuatro personas, o a treinta personas para que corte la vida. ¿Y se la muele entonces? No, lo que pasa es que en ese entonces no había máquinas de moler o de picar, porque hoy en día salen, digamos, aparatos con una hermosa cuchilla que pica muy bien la carne. Y bueno, y lleva su clásica papita, su clásica brazo de pella, el huevo. Yo le pediría a la gente que no, que trate de, cuando se hace una empanada, traten inmediatamente de no enchastrar, enchastrar, ensuciar la cocina. La cocina, me estoy refiriendo a lo que es la cocina en sí de la espanada. Hay mucha gente que agarra el huevo, ahí nomás nos dan vuelta con la carne. O ahí nomás agarran la cebolla verde, y es un plochote. Es una manera de ver la espanita salpeñaza. Eso es todo lo que pasa. ¿Y para el turista, para el que no conoce, qué le decimos al turista? El turista, el turista está en muy avenido, muy avenido la empanada. ¿Dónde vamos? La empanada. ¿Dónde vamos? La empanada. Ahí me atendieron muy bien, en Buenos Aires, me atendieron muy bien en Córdoba, en Tucumán mismo. Realmente, la empanada salteña, por hecho propio, ya tiene su jerarquía.